Un acto atroz está dejando consternado a la iglesia por lo reciente que ha sido descubierto en Latinoamérica, en donde un hombre que era el pastor principal de una iglesia cristiana evangélica llamada Ministerio de Salvación, en Hurlingam, Buenos Aires, Argentina, es acusado de 66 abusos a mujeres que eran parte de su iglesia. Esto ha llamado fuertemente la atención y la indignación de la iglesia y de la población en general de esa nación, ya que este predicador usaba la Biblia, torciéndola para engañar a las congregantes. Y lo increíble de esto es que este pastor ya tiene 61 años de edad, identificado como Carlos Alberto Robledo, quien manejaba el templo en su misma vivienda. El caso comenzó luego de que las autoridades judiciales de esa nación recibieron en un inicio 13 acusaciones en contra del mencionado pastor evangélico, pero que aún no hacían nada. Luego se añadió más denuncias y las investigaciones siguieron diligentemente, en donde se presume que manipuló en más de 66 ocasiones a las congregantes de su iglesia, que por lo general, todas ellas eran menores de 22 años de edad. Luego de revisar su domicilio y la iglesia, se encontraron pruebas aterradoras de su manipulación. Él decía a las mujeres de su iglesia, si no se acuestan conmigo, el diablo se apoderará de sus almas. Y cuando alguna de ellas se oponía, les decía que recibirían el castigo de Dios por su desobediencia y por los pecados cometidos fuera de la iglesia. Y también decía estas espeluznantes palabras, que sus pecados se lavarían cuando tengan esos encuentros con este predicador. Y si no lo hacían, decía que iba a arruinar a su familia, todo por ser una hija de Dios que no quería dejar sus pecados. Según las investigaciones, muestran que este predicador cometió estos hechos diabólicos desde el 2020 en adelante. Este predicador era reconocido bajo el apodo de Tino, en la localidad de Villa Tesey, en donde según algunos pobladores dicen que este hombre generaba temor. Además manifiestan que tenía un fuerte dominio sobre las congregantes a las cuales manipulaba. En el celular de este predicador, hallaron pruebas contundentes de las cosas que escribía hacia los congregantes, lo cual es otra prueba más para que sea juzgado por las autoridades de la región en los próximos días. Sin duda es un hecho muy indignante a lo que está llamando poderosamente la atención en las últimas horas. Jesucristo nos advirtió de esto, y la única manera de poder detectar a estos falsos predicadores solo es a través de su palabra. Lo hemos insistido a lo largo de los años, pero lastimosamente existen miles de miles de creyentes que creen en los engaños, que creen en las manipulaciones de muchos predicadores para obtener algún beneficio de las ovejas. Sabemos que Satanás es un ángel de luz, y él se disfraza como un ángel de luz, y sus ministros también se disfrazan como ángeles de luz. Y eso quiere decir que él opera en la esfera de la religión. Esa es la razón por la que la religión falsa es llamada doctrinas de demonios en la escritura, pero muchos no conocen ni disiernen a un falso predicador. Las espeluznantes cifras lo demuestran, en donde más del 65% de creyentes en el mundo son atrapados por alguna falsa enseñanza, o alguna herejía, o alguna apostasía. Y esto sucede porque la gente no ama la misma palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia de manera repetida advierte de doctrinas de demonios, advierte de su presencia, está por todos lados y en todo momento. Advierte acerca de sus promotores, los falsos predicadores que la propagan. Y de manera específica, la Biblia advierte acerca de su peligro. Nada en últimas es más peligroso que la religión falsa, y esa también se ha metido dentro de nuestra iglesia. Y el mundo es atraído fácilmente por esa religión falsa, y esta domina de manera tan amplia a nivel global. Y esto porque el mundo entero está en la mano del maligno, como dice 1ª de Juan 5. Jesús también dijo esto en Juan 8. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad. No me creéis. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La razón por la que el mundo es tan susceptible a la religión falsa, es porque por naturaleza los pecadores no pueden oír la palabra de Dios. Ellos se resisten a la verdad. Para todos los que están en su reino, no se resisten a las mentiras, y entonces tristemente el mundo entero cree mentiras religiosas. Y nuestra preocupación no es con qué facilidad la gente es llevada a la religión que condena, sino más bien, cuán difícil es para la gente abrazar la fe verdadera. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo mostró que la religión falsa, manera de contraste con la fe verdadera, no es alguna forma de religión pagana, como es el caso del budismo o del islam, por ejemplo, o cualquier religión pagana, sino lo que dice Jesucristo, que más bien es religión que dice estar basada en la escritura. Y este es el peor de los engaños, cuando alguien está así de cerca de la verdad de Dios, pero lo han torcido y la han convertido en una religión falsa. La religión falsa incluso puede hablar de Cristo y del Evangelio, y el Sermón del Monte. Está diseñado para desenmascarar la forma falsa, la adulteración de la fe bíblica verdadera. Los escribas y los fariseos eran los promotores de la religión del Antiguo Testamento, pero la habían convertido en una religión de justicia por obras, en donde tienen que ganarse su camino al reino de los cielos. Y por muy justo que pretendían ser, no tenían el tipo de justicia que le permitiría entrar al reino de los cielos. Falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, se presentan a sí mismos como profetas verdaderos, pero por dentro son lobos rapaces. Y el Señor Jesucristo dice, véanlos de cerca, por sus frutos los conocerán. Él lo vuelve a decir en el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Vean sus vidas, los falsos profetas deben ser fácilmente desenmascarados, vean la corrupción de sus vidas, vean cómo se desvían de la verdad, míralos atentamente. Pero la realidad es que el día de hoy ya no hacen eso, sino que hoy dicen, ¿por qué juzgar? No hay que ver los errores, sino orar por ellos. Y claro que tenemos que orar. Un falso cantante cristiano en la actualidad, por ejemplo, está metiendo las herejías más perversas que los cristianos de toda la historia. Desde los primeros siglos y los reformadores en su época también, combatieron arduamente contra esas herejías. Pero hoy, la iglesia le da la bienvenida y lo llaman cristiano. Ellos dicen, dejemos que enseñen eso, digamos amén a sus herejías. ¿Por qué juzgar? Quizás Dios le dio esa nueva revelación. Con tal que cante bonito, con tal que cante a Dios y a sus mágicas princesas, no hay problema. Es cristiano porque menciona a Dios. Pero el pasaje es claro aquí. Aquí no está comparando el cristianismo con el hinduismo. Esto es ver a la religión falsa, comparada con la fe verdadera cuando ambas dicen ser bíblicas. Puedes estar cerca de la fe verdadera, del cristianismo, y estar en el camino espacioso que lleva a la perdición. El Señor está hablando a hombres y mujeres obsesionados con la religión. Obsesionados con la fe, eran religiosos, pero iban camino al juicio. En las palabras de Pablo, tenían una forma de piedad, pero sin el poder. Son presentados en el Nuevo Testamento no solo como engañadores, sino también como autoengañados. Y eso todavía es una realidad en la actualidad. Hay gente como los escribas y los fariseos conectados con la fe correcta, conectados con alguna forma de cristianismo, pero totalmente carentes de la justicia verdadera de Dios. Tenemos multitudes de almas engañadas en las iglesias, que se identifican con Jesús, que piensan que debido a que han hecho alguna profesión para identificarse con el cristianismo, ellos dicen que todo está bien. Pero nuestro Señor se dio cuenta de lo mortal que es este engaño. Y esa es la razón por la que el primer sermón presentado en las escrituras está advirtiendo cuán cerca puede estar alguien a la verdad. Y aún así, dirigirse a la destrucción eterna por el camino espacioso. Y como cristianos, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Acaso debemos de estar brazos cruzados viendo cuántas almas son engañadas por los falsos maestros? Creo que no. Estas noticias deberían conmovernos y deberían animarnos a proclamar la verdad de Dios con mayor denuedo, para que si Dios quiere, pueda seguir salvando a las almas que deben ser salvadas.